para hacer. Nos están ayudando y un especial agradecimiento a Ingrid Vilanova, que después también se va a presentar en el chat, y está María Eugenia, también de la Universidad General Sarmiento, que nos van a ayudar para sistematizar y tratar de cumplir con los horarios. La idea de hoy es un taller en el cual Javier Sousa viene trabajando, acompañando a Can Escobar desde abril del año pasado, con el tema de certificación participativa. Quería saber si me escuchan bien. La idea es que la modalidad de taller, la expectativa también está cifrada en las preguntas y las propuestas, y que esto tenga alguna continuidad. Esta actividad estamos interactuando, además del INTA, AMBA, la Facultad de Agronomía, la sede de Escobar, donde está Javier Sousa Casariño, que da la charla, y también el Polo Educativo Superior, que está en el Magwitz con su carrera de Medio Ambiente. Estoy viendo los horarios. Si quieren ir probando el chat, para ver si se van registrando ustedes. Ahí les puse al principio, presentación en el chat, nombre, apellido y lugar, y ahí se presentó Pablo, de Santiago del Estero. Ahí Sergio Marcelo Piñeiro, de Merlo, Buenos Aires. Yo puse a grabar en la nube el Zoom. Gracias Andrés. ¿Qué tal? ¿Pablo? ¿Es Débora? ¿Qué me figura Pablo? ¿El que figura? ¿La persona que recién habló? ¿Quién es? ¿Recién habló? No, no le escuché, a ver en el chat, si aparece Pablo. Pablo, vos nos estás escuchando, el que figura en Pablo. No, Pablo es Pablo Ruiz, no, de Santiago del Estero, acá está. Pablo Ruiz es de Santiago del Estero. Pablo José. Sí, en el chat, bueno, yo lo vi, si quieres lo vi leyendo, estaría, bueno, María Eugenia, de la Universidad de Cedazamiento, que trabaja con Andrés Barqui, que nos va a ayudar, como ya les dije, con sistematizar lo que escribamos acá. Después Pablo, Pablo Ruiz, de Santiago del Estero. No puso su actividad, pero bueno, después tendrá tiempo. Sergio Piñeiro, es de acá, de la provincia de Buenos Aires, es un huertero. Importante también la presencia de los huerteros acá. Corinne Jules, la estoy viendo, es de la ONG Los Talares, trabaja mucho por la ecología en Escobar, en especial el tema de, ahora está trabajando mucho con el tema de arbolado público. Los presento yo, porque a veces es muy cansador presentarlos todos, pero después, cuando veamos si somos pocos, cada uno se va presentando. Veo en el chat también, que está, de la Sila Rodríguez, que es de Capital. También ahora estamos muteados, porque a veces se superpunen los ruidos, en los que cada uno tiene su casa, e interfiere. Bueno, ahí subió también Agustín Mezabota, que es el que nos facilitó los primeros talleres, recició ahí en la Tecnicatura de Medio Ambiente, que está en el PES, en el Polo Educativo, que también va a decir unas palabras, a modo de presentación, con Andrés. Veo también a Noemí, de San Justo, Misiones. Gracias por estar acá, Noemí. Bueno, Ingrid Villanova, del CIPAF, también está acá, que es la que nos va a ayudar también en simestematizar y tomar los tiempos. Bueno, Gastón Sabino es un huertero también, y es promotor de prehuerta en Loma Verde, Escobar, trabaja mucho por el tema de la comunidad y nos está saludando. Bueno, no sé si algún igual quiere pedir la palabra, yo en mi experiencia, porque esto de la modalidad webinar, estamos aprendiendo todos a los golpes, ¿no? Mi experiencia es a veces, es mejor que cada uno tome la palabra, pero a veces se satura mucho. Por eso preferí por ahora hacerle yo las presentaciones, para que así cuando sea las seis, Andrés Polak, director del INTA AMBA, y Agustín Mezagota, digan unas palabras de apertura. Sí, Pedro, una consultita. Yo tenía tu PDF para compartir, no sé si podemos probar ahora para compartir, o si me parece. Y otra cosa que quería saber era si el hospedador se iba a quedar hasta el final de la reunión, porque si no, esa también era una consulta. Andrés, ¿qué opinás? Yo por ahora me quedo. Igual, si me llego a ir, le paso ser anfitrión a otro. Ah, bueno, yo me fresco, porque hablamos con Débora y teníamos esa inquietud, así que cualquier cosa, yo me puedo quedar hasta el final, cualquier problema, ¿sí? Te paso ya la posta y ya... Ah, bueno. Para evitar... Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Ahí tenés la batuta. Hola, Ingrid. Hola, Javier. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien. ¿Qué tal, Javier? Bien, bien. ¿Ustedes? Bien. Sí, estaba repasando un poco el programa, a las seis, Javier, si te parece bien, vamos a hacer las presentaciones que le harían por el INTA, hablaría nuestro director, Andrés Polak, y por el PES, Agustín Mezabota. Después nosotros, vos y yo, que ahí estamos probando el PowerPoint, la presentación... ¿Se ve compartido? Sí, ¿no? ¿Se ve que compartí el PDF, Pedro? Sí, sí, sí. Sí, perfecto, bueno, gracias. Vos después... Puedes compartir. Vos vas después moviendo la diapositiva, ¿no? Sí, voy bajando. Este es el PDF. El PDF de presentación. Arrancamos con este. Bueno, cuando vos me decís, yo lo comparto, y después ya la presentación de... ¿Cómo? No, 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 no. No, creo que me dijo Pedro que va a contar los antecedentes. Hay montadas, tías. Y después, sí, Javier, que maneja el Zoom perfectamente, él va a compartir su pantalla. Así que no hay problema. Ah, lo voy a poner de co-host, así él puede compartir ya. Gracias. ¿Les parece bien entonces esa modalidad? A los que se anotaron último, habría que insistirles de que pongan su nombre y su actividad, y de qué localidad vienen para presentarlos. Y luego después ir poniendo las preguntas y los tiempos del programa también los repasamos un poco, pero la idea es que tratar de terminar a las 19 y 30, hacer el cierre. Perfecto. nos llevaría primero una media hora la presentación de Javier. 15 minutos para las preguntas después, ¿no? ¿Estamos bien, Javier, así? Dale, dale. Dale, perfecto. Si querés, estoy en la toma de conciencia y después en todos los procesos que acerquen al productor y al consumo desarrollado, algunos proyectos de prácticas profesionales, vinculándonos con el sector de la salud del municipio de Escobar y con el sector productivo hortícola también del municipio, yendo a visitar a productores y viendo cuáles son sus prácticas y cuáles son los aportes que un técnico en gestión ambiental y salud puede hacer en el sistema productivo. Y con estas iniciativas, acompañando y estando presentes y apoyando desde el rol que nos toca y que podemos colaborar. Así que muchas gracias por la invitación, por participarnos y estamos acá atentos a la charla del taller. Muchas gracias, Agustín. Bueno, ahora nuestro director del AMBA, Andrés Porak, va a decir unas palabras de apertura. ¿Puede ser, Andrés? Sí, Peter, gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. En el nombre del INTA y del INTA AMBA les doy la bienvenida y bienvenidas a todos y todas. Este tema de los sistemas participativos de garantías se inscribe en una temática que hoy por hoy para nosotros es estratégica y fundamental. tenemos que apuntar a sistemas productivos, sobre todo en el periurbano y pensando en todos los rubros productivos que tenemos que atender de las producciones animales y también de las producciones de la apicultura y de las producciones hortícolas y florícolas. a sistemas que apunten a conservar los recursos naturales, proteger el medio ambiente, evitar contaminar, ser armónicos con el entorno, proteger la salud de los trabajadores y de los establecimientos y de los productores y lograr un producto de alta calidad, saludable e inocuo. y muchos de esos atributos son atributos invisibles que no se pueden percibir solamente con los sentidos del consumidor y por lo tanto requieren de algún tipo de confianza en cuanto a lo que se está comprando. Y entonces ahí decimos que es clave que sin trazabilidad no hay posibilidad de hacer gestión de la calidad como tampoco sin un producto que realmente merezca ser trazable y comunicable al consumidor tampoco tiene sentido hacer trazabilidad. Entonces bueno, en ese contexto se escribe este curso y creo que además dentro de las posibilidades y alternativas estos sistemas participativos de gestión entre productores y otros actores que pueden involucrarse incluidos los consumidores puede servir también para que estos sistemas de garantía sean lo más baratos en sentido de costos y más accesibles a la mayor cantidad de productores. Así que, bueno, espero que la charla de Javier sea útil y aprovecharle para todos y tomémoslo como como un espacio a continuar desarrollando a lo largo del tiempo. Muchas gracias. Bueno, gracias Andrés. Por lo que se ingresaba en último si pueden anotarse en el chat su nombre es Vichiro y de qué provincia y localidad y de qué actividad danse. La idea que tenemos hoy es la modalidad de taller entonces pensamos con Javier de darle mucho espacio al momento de las preguntas y de la participación de ustedes con propuestas y bueno, entender que esto acá Javier no es que nos venga a dar recetas ni nosotros tampoco sino que hay que armar estrategias para esto porque recién bien explicaba Andrés, ¿no? Porque se tiene que adecuar a cada lugar esta actividad que es novedosa en algunos lugares y para otros ya lo vienen trabajando. Entonces yo diría que empecemos si les parece bien con un poco con Javier primero que expliquemos los orígenes de este taller que empezaron en abril del año pasado que se discontinuaron por por la pandemia pero bueno estamos retomando en forma virtual y si podés pasarnos la presentación Ingrid de la después la segunda presentación de Javier Sousa que la que esa la presentaría vos Javier directamente, ¿no? No, después yo la presento pero usted empiece tranquilo, dale. Bueno Estos esta es la primera la primera es esta hay una me parece anterior de abril Ingrid Esto comienza en abril del 2019 en la granja Pane la granja Pane está acá Gastón Sabino que es el encargado que después me gustaría que también te explayes sobre ese trabajo que hace en la granja es un promotor de Pro Huerta y de ahí salimos a visitar productores con para con este Javier con huerteros y este y otros actores de Escobar el segundo taller lo hicimos ahí está la fecha esto lo hicimos en la sede de la Facultad de Economía de Escobar si querés explicar un poco Javier después explicamos si querés vos terminés después yo voy explicando un poquito vale la sede de Escobar hicimos con este grupo reducido ahí tenemos una foto también de Javier en el interior en Catamarca supongo que es ¿no Javier? exactamente la siguiente después en diciembre hicimos el siguiente taller ahí nos facilitó Agustín Benzabota las instalaciones del PES donde ellos tienen la tecnicatura la siguiente fuimos a visitar una feria la siguiente bueno este fue el que con más con más entusiasmo se tomó ya estamos enero en pleno verano ahí estamos dentro de las instalaciones del PES con mucha concurrencia de gente que aparte después también volvimos a salir a conocer productores y bueno la consigna era llevar de las palabras los hechos que es lo más difícil es un poco lo que también tenemos que en este taller tratar de encontrar una línea de acción y bueno después nos agarró la pandemia así que no se pudo hacer las siguientes actividades que estaban previstas para marzo así que Javier ahora tu momento ahí estamos ahí estamos en la foto de diciembre si mal no me acuerdo bueno yo les quiero contar un poquitito seguramente muchos cuando terminemos hoy nos vamos a quedar con ganas de seguir discutiendo el tema mi nombre es Javier Sousa Casadino yo estoy ahora aquí en Marcos Paz en la provincia de Buenos Aires donde estoy 33 años yo soy docente de la facultad de agronomía de la UBA hace también mucho tiempo 34 años yo doy clase en el centro universitario que coordina Isabel allí en en Escobar que tenemos en la UBA hace muchos años por lo menos la primera que fui de Alcácer fue en el en el 2010 o sea que por lo menos 10 años el centro tiene quizás más estábamos antes en el centro de Escobar lo que era la Casa de la Cultura yo además trabajo en dos soy el centro de estudios que está aquí en Marcos Paz que se llama CETAR y una trabajo en una ONG ella más bien entró los pobres en Catamarca y también soy docente de un instituto terciario en libertad en la provincia de Buenos Aires en todos los lugares hace muchísimos años por suerte siempre tratando de contribuir a generar discusión en torno a los temas y las problemáticas ambientales un gusto encontrarme con varios lo veo Gastón que está tomando mate así que Gastón hace mucho no nos vemos este año este año descanso un poquito más porque cada vez que voy a Escobar yo tengo que viajar tres horas de ida y tres horas de vuelta así que este año un poco descansado pero realmente extraño y mucho ir a Escobar yo hice mi tesis de grado y parte de mi tesis de posgrado en Escobar así que conozco mucho las horas me gusta cuál era la idea hoy que nos propusimos con Peter era bueno analizar a lo mejor juntos la necesidad en distintos lugares de estos sistemas de certificación participativa contarles lo que estamos viendo a la par de lo que contaba Pedro el año pasado en muchos lugares también estuvimos trabajando este tema aquí en Marcos Paz donde vivo donde hay una ordenanza de promoción de la agroecología estamos trabajando un grupo amplio de personas e instituciones en las normas y en el comité de certificación durante todo el año pasado creo que desde mayo hasta las últimas reuniones que fueron en noviembre el grupo de personas de Luján Moreno Merlo Marcos Paz General Rodríguez Pilar intentando abordar este tema en Entre Ríos también hicimos algunos talleres o sea en muchos lugares hay efervescencia en torno a esta situación de ahí la veo que está Paola Ponicio que es compañera aquí de Marcos Paz que igual estamos trabajando en este sistema de certificación y como decía Andrés no es nuevo vienen de discusiones de muchos años y cuando digo muchos años le digo por lo menos 30 años o sea estos temas parece que se van resignificando en el tiempo pero la idea de qué certificamos cómo certificamos para qué certificar quién certifica qué protocolos creamos qué institucionalidad tenemos no es nueva devienen repito y vamos a charlar hoy desde los años 90 y se van resignificando en función de las disposiciones a lo mejor que se van dando en cada provincia en cada territorio por ejemplo Misiones tiene una ley de agricultura familiar una ley de agricultura orgánica tiene una ley que regula toda la certificación a nivel de la provincia van apareciendo ordenanzas como la que contaba de Marcos Paz la del 9 de julio que tratan de promover la agroecología entonces digo son temas que a lo mejor se van resignificando mi idea es comentarle algunas cosas en esta media hora de lo que vemos de aquello que se está construyendo y como decía Pedro cada territorio cada distrito en cada lugar va a tener que darse su propio reglamento en función de los participantes en función de las miradas en principio determinar si se quiere o no un reglamento yo voy a intentar voy a voy a voy a intentar charlar al principio acerca de la agroecología que también es un término en disputa viejo término en disputa también fíjense que todo se va resignificando en el tema charlar algo de la transición agroecológica ya no está silenciado Javier silencio sin querer tapar Ingrid la podés activar de vuelta Javier o te muteaste Javier te está muteando ahora ahora se escucha ya está yo voy a charlar y a contarle algunas cosas espero que estén dando este espero que estén dando el este acá el se ve se ve se ve lo que estoy presentando o no si 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 ponerlo por favor en formato presentación lo vamos a poner en formato presentación muy bien si 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 va a tardar un poquito capaz si me deja con todo lo que estamos haciendo me estoy poniendo no solamente canchero sino que estoy aprendiendo a ser paciente perfecto ya está se escucha y se ve perfecto que discutamos ahora para muchos ustedes serán novedosas para muchos serán transitadas como a veces digo a veces estamos transitando como la trinchera de la guerra los caminos transitaron otros es un poco la idea estamos reconstruyendo cosas muchas cosas que ya otros hicieron pensaron nosotros las repensamos las tomamos como como esto de la agroecología hoy de vuelta está en tensión que es la agroecología que es la agricultura orgánica tensión desde los actores que a lo mejor estamos trabajando en la agroecología si es una ciencia si es una disciplina si es una reacción frente a los modelos hegemónicos de la agricultura industrial si es una reacción de la ciencia si es una reacción de los movimientos sociales si es una construcción de las ONG yo no te decía en broma creo que Pollack se va a acordar que que todos quieren ser el padre o la madre de la agroecología y es una construcción vieja para mí de mi punto de vista es mucho más que una ciencia es mucho más que una disciplina es mucho más que un modo de hacer agricultura y es mucho más que una moda entonces reafirmo esto es un modo muy fuerte de pensar y reflexionar y que si no pensamos y reflexionamos de manera agroecológica no podemos actuar de manera agroecológica que busca restablecer sistemas productivos pero también integrarnos al cosmos como nos diría Steiner en la agricultura biodinámica tener en cuenta las condiciones sociales de producción no solamente las cuestiones a lo mejor de recrear agroecosistemas hoy la agroecología fíjense va apareciendo desde la defensa de los territorios la tenencia de la tierra que son temas que tenemos que discutir la valorización de los conocimientos la equidad de género esta parte muy rápido tiene muchas dimensiones y para todos los gustos de la agroecología desde dimensiones productivas económicas biológicas que es lo que vamos a atender también en la idea de certificación es decir a ver dónde hacemos hincapié dónde vamos a mirar la dimensión productiva tenemos que restablecer el ecosistema y ahí tendremos uno de los puntos para pensar en los protocolos para pensar en ejes y como decía Andrés para pensar en indicadores respecto a la agroecología la dimensión económica de crear sistemas que verdaderamente sean sustentables cuando decimos sustentables hay otra palabra también que está hoy en disputa pareciera que todo es sustentable yo he visto en esta última semana de dos empresas químicas o de agroquímicos o de plaguicidas hablar de la dimensión sustentable y a veces nos parte el corazón y nos parte el cerebro a ver dónde está la sustentabilidad cuando digamos los sistemas dependen cada vez más de insumos bueno algunos productores tienen la sustentabilidad de costos que es real y verificable otra porque tiene mejores ingresos está toda una dimensión bioloja una dimensión claramente social bueno eso también tenemos que ver claramente dentro de de los protocolos dentro de los sistemas ¿no? como incluimos las dimensiones sociales la equidad intra e intergeneracional la equidad de género como incluimos también esta dimensión tecnológica viendo las las tecnologías las prácticas mejor dicho las estrategias las prácticas y las tecnologías utilizadas en la producción una dimensión política digo y ahí está bueno pensar desde la propia constitución de los sistemas de participación discusiones fuertes a ver estamos hablando de tomar decisiones que busquen empoderarnos a las comunidades a las personas como van a estar constituidos los comités voy adelantando cosas tienen que ser institucionales interdisciplinarios para tener mucha mirada y también la dimensión espiritual y aquí concuerdo con Andrés en que muchas de estas dimensiones va a ser muy difícil encontrar ejes parámetros indicadores para medir pero evidentemente la agroecología tiene una dimensión espiritual muy fuerte que tiene que ver con el respeto de toda forma de vida que está dada por las tecnologías que empleamos por las equidades que buscamos por la noción de trascendencia fundamentalmente por las relaciones que vamos a ir teniendo otra de las cuestiones que quería hoy trabajar con la transición que también es muy discutible de la transición podríamos hablar muchísimo ¿no? del paso de los agroecosistemas como lo queramos llamar convencionales en base a insumos dependientes de insumos de monocultivos a verdaderos agroecosistemas también pensar ahí mucho que ustedes escuchan está la agricultura en transición o estamos en transición los sistemas de transición que implica estar en la transición y pensar que la transición el desarrollo de esa transición y alcanzar la producción agroecológica la tenemos que pensar fíjense lo que decía Peter relaciones concretas con antones concretos continuos en un proceso que va a ser muy continuo en el tiempo y en un contexto social político y económico determinado que otro quiere decir cuando hablamos hoy de la transición tenemos que pensar a nivel de los territorios con actores con políticas y pensar que es un proceso discutíamos el otro día en un conjunto ampliado de compañeros bueno ¿cuánto dura la transición? 1, 2, 3, 5 años y ahí también tenemos que pensar según si mal no recuerdo la ley de agricultura orgánica para pasar al planteo convencional orgánico se requiere en dos años en agroecología ¿cuánto tiempo vamos a pensar para alcanzar los indicadores que nosotros creemos relevantes yo voy a decir lo que yo creo después en los sistemas agroecológicos 3, 4 y ustedes saben que va a depender mucho de dónde partimos y hacia dónde queremos llegar esta es la fase que venimos viendo hace mucho tiempo las vimos de Steve Glissman yo las conocí en el año 91 y las vemos con nuestros productores y productoras que acompañamos que a veces se cumplen por eso yo no hablo de etapas sino de fase tomando una metáfora del profesor Juan San Majo un espectemólogo argentino muy importante que nos hablaba de eso a veces en la realidad cuando estamos hablando de los proyectos cuando queremos investigar cuando queremos actuar no podemos hablar que algo empieza y termina como una etapa sino la metáfora de la fase de algo que está preconfigurado en un momento determinado aunque se desarrolle en otro como tomado la embriología claramente y pueden darse y a lo mejor no me gustaría detenerme a lo mejor en cada territorio y en cada productor los productores se pueden quedar en una fase hay productores que a lo mejor nos quedamos en la fase 1 y incrementamos la eficiencia de las prácticas a lo mejor muy emparentado lo que hoy podemos pensar podemos discutir después las buenas prácticas en la fase 2 esto de sustituir prácticas convencionales el uso de insumos por prácticas y meteorologías ecológicas podríamos pensar mucho en la agricultura orgánica que depende y fuertemente muchas veces de insumos externos abonos insecticidas permitidos liberación de insectos y digo fase 3 y 4 la idea de rediseñar un ecosistema tal que yo puse claramente respetemos los ciclos relaciones y flujos naturales que ahí hablamos de agroecología y por último el cambio de ética de valores tiene que estar al inicio por eso yo hablo de fase y no de etapa no es que cuando llegue a la fase 4 el productor cambió o la productora la unidad productiva sino que tenemos que pensar si no hay un cambio de ética y de valores al principio me parece que la transición se queda a trunca o como veíamos Rick Pollack se acuerda a mediados de los 90 cuando estábamos en el comité ético de certificación de una asociación de productores que tenía su certificadora a prueba muchos productores avanzaban hasta un determinado momento y decían bueno llegamos hasta acá y nos volvemos para atrás nos echaron plagicidas me acuerdo el cambio de ética tiene que estar al principio fíjense podemos partir desde muchos desde muchos lugares el tiempo de esa transición dependerá de quien nos acompaña de los problemas la naturaleza los monocultivos la contaminación si hay propuestas yo puse claramente a veces tenemos que construir entre todos una propuesta en el territorio propicia para la agroecología si hay capital para hacer esto en muchos casos esa transición implica y lo vemos en algunos proyectos el hecho de contar con recursos para alambrar plantar árboles comprar animales darle a comer a los animales comprar semillas comprar plantines cuál es ese costo y también qué tiempo nos damos en la comercialización hay muchas cosas que están movilizando los productores hoy a transitar la agroecología los que tengan ganas me ponen en su medio al demandar un trabajo que publicamos en una revista digo desde reducir costos mejorar ingresos productores que quedaron en los lugares de amortiguamiento lugares donde se pueden aplicar plaguicidas hay gente de rotación por valor espiritual hay una gran cantidad de elementos y hay muchos factores que pueden afectar esa transición desde los conocimientos previos que los pueden hacer esto lo veamos con Peter cuando estábamos trabajando en Open Door la mayoría de los productores bolivianos ya hacían agroecología en Bolivia antes de venir acá a hacer esta agricultura más basada en insumos la existencia de ordenanzas la posibilidad de transformar la producción y dificultades la primera en la que yo creo por ir desde mi mirada es salir de un monocultivo mental que a veces tenemos que nos implica no reconocer que a lo mejor estamos haciendo algunas cosas no demasiado bien y que pueden hacerse de otra manera el tema del acceso a la tierra y esto lo vemos muchísimo en la agricultura que dificulta claramente el acceso con un vínculo estable a la tierra dificulta planificar una agricultura más estable a largo plazo sustentable verdaderamente el acceso a las semillas pero lo estamos moviendo en otro lugar el acompañamiento continuo en el tiempo la organización de la mano de obra también lo estamos moviendo en el área hortícola digo cómo organizamos hay dificultades que tienen que ver con la organización con la creación de estrategias con la comercialización o sea hay como factores que pueden acelerar otros pueden retrasar la agroecología tiene dos ejes y esto lo sabemos claro y ahí también estaría bueno para plantearnos ya ese protocolo las tecnologías las prácticas que queremos de alguna manera mejorar digo están las dos la nutrición de los suelos la diversidad ahora qué queremos mirar ahí cómo lo vamos a mirar cómo vamos a crear ejes para decir que que verdaderamente un sistema es agroecológico en cuanto a la diversidad biológica que implica diversidad de plantas diversidad de animales subsistemas pecuarios o sistemas agrícolas herbáceas tenemos que tener claridad en eso y lo mismo la nutrición de los suelos en qué medida estamos generando una nutrición integral cómo podemos en ese eje verificar verdaderamente que estamos en un sistema agroecológico sería fácil decir bueno luchamos urea que cosa que realmente en cuanto al cuidado de ese cuero la limitación de ese suelo a la aplicación de abonos vamos a tener en cuenta digo pautas para pensar juntos ese protocolo y por último 10 minutos pensar en esto siempre se piensa el de por qué certificar a veces porque yo puse ahí productos diferentes especiales donde no se hace solamente hincapié en el producto final sino en el modo de producción y es una de las cosas respecto a la biodiversidad biológica y cultural y esto es muy importante tener en cuenta los regímenes de pensamiento las costumbres los hábitos de las personas el uso de plaguicidas la nutrición adecuada del suelo y el respeto por el trabajo humano a mí a mí hoy este miércoles a la tarde me parece que son los cuatro ejes fundamentales ¿no? para tener en cuenta el uso de plaguicidas el respeto por todo el trabajo humano interno y externo la nutrición de los suelos y la biodiversidad digo me parece que que por ahí construiría los ejes para tener en cuenta eh qué es qué verificar qué monitorear dentro de los protocolos que se recreen ¿no? y obviamente requiere más relaciones entre productores y consumidores digo y ahí las preguntas ¿no? una de las cuestiones es ¿qué certificar? ¿no? la RAE la Real Academia dice dice taxativamente ¿no? asegurar afirmar dar por cierto algo está dicho por una autoridad competente fijar y señalar con certeza ¿no? son lo que nos dice la RAE a partir de ahí a partir de ahí a mí se me ocurría a principal con ustedes compartir tres cosas se me ocurría ¿no? que se está asegurando algo se está afirmando una situación que hay un proceso y que existe alguien con autoridad es señalar con certeza hacer constar por escrito dicho por una autoridad ¿no? entonces pensar ahí juntos ¿no? primero señalar con certeza tenemos certezas no tenemos certezas tenemos autoridad para señalar algo y esto de constar por escrito ¿no? porque a veces también veo en algunos protocolos que se están instaurando en el país que hay cosas verbales pero no no está escrito qué es lo que se tiene que verificar ¿no? fíjense la primera cuestión que apareció en nuestro país es la relación entre consumidor y productor yo las primeras imágenes que tengo primeros relatos primeras fotos que vi se dieron más que era en el bolsón donde los productores de frutilla firmaban un papel y lo ponían en su stand aparecieron ahora vamos a ver más que aparecieron se crearon a partir de una institucionalidad y reglamentación en Argentina la certificación por tercera parte las empresas y los sistemas participativos de gestión que vienen dándose con repito distinto grado de 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 constitución de firmeza en los territorios de protocolos escritos desde hace mucho tiempo a lo mejor en el país el primero podemos decir con cierta entidad legal se da en Bellavista en Corrientes en el 2009 a partir de un gran trabajo de un ONG que se llama Incupo y sobre todo anterior al 2009 de una compañera Jesús Contreras que vive ahora en Misiones y que dejó fuertemente todo ese proceso la primer cuestión digo hay una normativa argentina fíjense y donde ya hubo luchas digo había ya yo relato esto para que pensemos la primera red de agroecología en el año 90 se crean en la Argentina en julio del año 90 o sea que cuando ya estábamos en el 92 ya había redes de personas y incipientemente algunas redes de ONG y universidades trabajando en el tema fíjense ahí la primera disposición del año 92 de IACAP un instituto que ya no está más que después se subsumió en la encenaza se establece ¿no? la normativa de fundamentalmente que todo producto para ser vendido como orgánico ecológico biológico tenía una certificación de terceras partes como les contaba recién aparecieron ahí yo no sé cuántas hay ahora pero en algún momento llegó a ver hasta 14 a fines de los años 90 se le permitió y ahí estábamos con Andrés trabajando y también con Sarandón en un comité ético de esta certificadora que estaba en manos de productores digo uno podía pensar que esa normativa venía a responder los intereses de la época y se constituyó según las ideas de la época ¿no? digo fundamentalmente lo que se buscaba era certificar pensando no tanto en el consumo interno sino en exportar y de ahí que digamos esa construcción tenía en cuenta fundamentalmente las directrices de la Comunidad Europea y sobre todo la IFOA ¿no? la Federación Internacional de los Movimientos de Agricultura Orgánica se está por sancionar la ley de Agricultura Orgánica ya por el año 99 también de vuelta hubo ahí en el 98 ¿no? grandes discusiones a ver si se podía de alguna manera implementar ahí también una cierta certificación por sistema no se pudo ¿no? y bueno la ley la que tenemos hoy del año 2001 ahí tenemos la ley ¿no? ahí está claramente retoma alguna de las cosas y a SCAP de 92 ¿no? tenía que todo producto ecológico biológico orgánico tiene que tener una cierta regulación a partir de una certificación de empresa ¿no? y ahí según Argensec de este año ¿no? certificar orgánicamente es un proceso de control dice que permite garantizar la calidad orgánica de un producto verificando el cumplimiento de la norma de producción orgánica ¿no? este ya llegamos ahí tenemos todos los productos primitivos que ustedes pueden verificar y lo que más me interesaba hoy es pensar esto ¿no? el tema de la certificación por gestión participativa ¿no? que se va imponiendo en el mundo acá en Latinoamérica en Argentina en Uruguay en Brasil en Paraguay en Chile en Ecuador en Perú en Europa en Estados Unidos en México van ampliándose estos sistemas lo que buscan no solamente certificar un producto sino sistemas donde también se verifica como decíamos antes las condiciones sociales las condiciones de vida se busca que los productores los consumidores las instituciones del Estado la sociedad civil participen en el procedimiento y como también decía Andrés que se busca que el costo sea accesible digamos es también toda una discusión digo siempre va a tener un costo porque de cualquier forma si queremos hacer bien y esto es otra de las cosas que vemos en la actualidad a veces no hay costo y y que no haya que no haya muchas veces la posibilidad de contar con ingresos en los sistemas así que no se haga algo que es fundamental que son las visitas y los seguimientos de los productores ¿no? digo esto acá y que y esto lo discutíamos ya de hace 30 años digo que sea una certificación por gestión participativa no implica que no sea exhaustiva y que no sea de calidad ¿no? digo se busca esto que sea exhaustiva que sea de calidad que sea interinstitucional y esto lo vuelvo a repetir a lo mejor pensando en las instituciones del Estado cosa que está bien en el INTA en el INTI como están en Bellavista en los municipios como aquí está Marcos Paz este todo lo que queramos poner por otro lado los consumidores y sus organizaciones todas quizás distintos tipos sociales agrarios que podamos encontrar y las organizaciones de la sociedad civil donde podemos pensar y lo veo desde las ONG pero también los gremios hay lugares donde están participando a lo mejor partidos políticos pensar juntos qué objetivos nos proponemos y con quién organizamos ese sistema y ahí también el abanico es muy grande en todo el país y fíjense lo puso en rojo al final que es lo más importante dar confianza y credibilidad a partir de la responsabilidad me parece claramente esto credibilidad y confianza sintiéndonos responsables de todo un proceso y buscamos bueno monitorar las condiciones socioproductivas el vínculo que se establece con los bienes comunes naturales fíjense en la agroecología no hablamos de recursos naturales ni de factores de producción sino de bienes comunes a validar también la calidad real de los productos y las relaciones que se van estableciendo al interior de las familias y entre los productores partimos en todos los sistemas de organizarnos al interior de la familia con productores los consumidores la organización y las instituciones de Estado tenemos que organizarnos todos para lograr esto yo puse algunas cuestiones que voy viendo en realidad los pasos a veces se van como dice el tema de la fase se van se van a veces apontonando más que cumplir uno y después otro sino que se van dando todos al mismo tiempo de registrar a los productores y ahí tenemos que tener claro muchas cosas no podemos empezar un registro si no tenemos claro cuáles son las normas para el registro yo no puedo abrir un club mañana digo bueno voy a anotar sino digo las normas acá también tenemos que pensar ¿no? es decir ¿cómo vamos a registrar? ¿qué vamos a registrar? la idea de identificar los agroecosistemas predominantes en esa área las capacitaciones el reglamento que es lo más yo puse fíjense otras palabras analizar discutir acordar y proponer y lo tenemos que hacer en cada uno de los territorios analizar los reglamentos discutir acordar proponer y obviamente algo que estamos discutiendo aquí en Marcos Paz y estuvimos discutiendo en ese gran proyecto que tenemos entre varias personas en el oeste que no pudimos seguir este año en Merlo Moreno Luján organizar los comités de certificación Peter ¿ustedes me están escuchando? ¿sí? ¿o no? perfecto se escucha ah perfecto yo simplemente para para no aprovecho para que la gente se vaya lo que ya yo termino ya ya estoy terminando dale hay que juntar las preguntas que ya hay algunas pero para que vayan escribiendo en el chat las preguntas yo cinco minutos y termino multieinstitucional y participativo de vuelta lo repito varias miradas la del estado la de los productores las ONG cuanto más mirada tengamos diría diría Immanuel Kant más va más intersubjetividad va a haber en la construcción del reglamento en la aplicación de ese reglamento en la determinación de las cosas y participativo no podemos pensar que o del estado o de las ONG o los productores solo podemos generar necesitamos repito múltiples miradas eh acerca de lo que vamos a construir y cómo vamos a efectivizar eso porque un reglamento yo sé que hay lugares donde el reglamento está claro está escrito está firmado y otros que no ¿no? entonces el reglamento genera normas de convivencia nos va a dar derechos obligaciones nos hace creíbles nos va a permitir conocernos con los consumidores ¿no? digo nos va a permitir hacer monitoreos claro el reglamento es arduo digo pero sin reglamento yo lo ya el otro día muchas veces en Argentina decimos empecemos y después en el carro se acomodan los melones y lo que no se acomoda créame lo que no se acomoda antes que salgamos con el carro no se acomoda más ¿no? entonces si no tenemos reglamento cuando empezamos que es arduo que tenemos que discutir de vuelta por eso decimos que es multidimensional y participativo no lo alcanzamos rápido digo uno de los que más conocemos todos quizás le decíamos recién Agroecorred Bellavista una ordenanza municipal Incupo que es una ONG que cumplió 50 años hace aproximadamente un mes Instituto de Cultura Popular junto con la Municipalidad Bellavista la Organización de Productores de Tres Colonias una ordenanza y un reglamento muy claro donde hay normas generales fíjense todos los reglamentos generales tienen normas generales ¿no? fíjense preservar la biodiversidad asegurar la soberanía valorizar las culturas asociativas esto está muy claro en Agroecorred fíjense en Agroecorred hay cosas muy claras ¿no? verificar el origen de las semillas las prácticas para conservar el suelo para el manejo de enfermedades las normas que tienen que ver con la producción animal el tipo las instalaciones el destino los residuos para pensar más allá de mi producción ¿no? qué pasa con ese estier con manejo general fíjense es importante la vegetación nativa el manejo del agua el manejo de los residuos la organización del trabajo quienes trabajan las tareas que desarrollan las relaciones a lo mejor con la escuela que es fundamental tenerlo en cuenta si se contratan trabajadores externos las condiciones de vida y trabajo la cultura asociativa por ejemplo en este sistema es importante estar asociado uno no puede asociarse al sistema si no está perteneciendo a uno de los grupos que les contaba recién de productores de las tres colonias ¿no? importante valorizar esta situación y fíjense se busca esto atender a la diversidad ¿sí? hay toda una normativa respecto a los bienes al almacenamiento y transporte todo esto está copiado de agro y corred ¿no? hay todo un listado de los productos que están permitidos tolerados por ejemplo los industriales que se pueden usar y otros que no se pueden utilizar por ejemplo los organismos genéticamente modificados y el fuego aquí en Marcos Paz está Paola escuchándonos se discute esto también un proyecto de trabajo que cada vez avanza más hay cuestiones ya taxativas ¿no? por ejemplo el uso de plaguicidas se avanza en el tema de la sanidad y el confort animal dónde se compra el alimento dónde vienen las semillas las prácticas el aburrido del suelo el comercio justo fíjense se componen elementos que tienen que ver con aquello que estamos verificando en el predio que está prohibido que es necesario que está permitido los animales la sanidad el origen de las semillas y de los plantines las prácticas pero también el tema del comercio para que sea realmente justo el trabajo digno y tenemos que recrear investigadores me quedan dos nada más en principio me están escuchando como dice que internet está acá más o menos yo a Peter lo veo que se está moviendo así que bien cosas que hago como crítica para que las recuperemos entre todos no de ser jodido nada más digo muchas veces avanzamos en la comercialización antes que en las normativas o sea se venden productos orgánicos en ferias orgánicas o agroecológicas sin certificación se confunden procesos lo orgánico lo agroecológico transición tenemos que discutir eso no hay códigos no hay muchas veces no hay no hay reglamentos escritos no hay registro de los acuerdos falta monitoreo esto lo veo en la mayoría de las situaciones digo está bueno generar confianza y tener confianza pero también es bueno sentir que podemos visitarnos y podemos monitorear y también yo veo que hay mucha confusión acerca y muchas veces yo lo puse entre comillas el acompañamiento y la certificación a veces confundimos una cosa es el acompañamiento el INTA el INTA y las ONGs las universidades lo venimos haciendo hace 30 años una cosa es acompañar al productor podemos hacer extensión comunicación transferencia tecnológica asesoramiento todo diferente pero otra cosa es certificar son dos cosas diferentes y lo que veo también muy bajo nivel de participación por parte de los consumidores en general no siempre no se logra esa situación y lo último dificultades muchas veces se utilizan productos químicos o prácticas no permitidos hay mucha reventa en puestos propios de terceros en ferias agroecológicas se ve trabajo infantil en muchos de los predios y obviamente en muchos casos no hay identificación de los productos con lo cual no podemos asegurar esa esa atrabilidad hay algunas fotos para que veamos sobre las semillas y con Peter trabajamos mucho tiempo y en Open Door yo lo conocí casi ahí trabajando por 10 años ahí estuvimos en Escobar el año pasado estuvimos en el enjambre trabajando varias cosas para mirar de la agroecología y la búsqueda de articulaciones acá un productor de fruticielos que es certificado por Agroecorred en compañeros de los Nites ahí en Bellavista tenemos frutalistas para comercializaciones eso está en Cañuelas donde hay un prego ecológico y ahí estamos pero digamos la idea era compartir con ustedes algunas de las cosas que vemos algunas de las cosas que se están realizando algunas de las dificultades y compartir esto a ver yo los escucho pueden aparecer distintas necesidades respecto a por qué certificar desde la exigencia de los consumidores la normativa del Estado digo si existe como acá en Marcos Paz una ordenanza municipal que va a reducir las tasas de los productores también los productores van a tener que ser certificados digo a veces puede salir de otras ordenanzas que se dé o lo pueden exigir los consumidores digo tenemos que pensar ¿no? tenemos que pensar la confianza repito es fundamental si no hay confianza no podemos recrear estos sistemas pero al mismo tiempo la confianza hay que dotarla de un cierto procedimiento en el cual desde la perspectiva desde las diversas instituciones y diversas miradas podamos repito no acompañar no tratar de ir monitoreando las condiciones productivas y las condiciones sociales las condiciones sociales de producción tal que nos permitan garantizar según lo que nos decía la RAE dar cuenta de que en ese sistema no solamente se produce un alimento de manera sustentable sino que ahí bueno no se usan plaguicidas hay equidad intra e intergeneracional hay sistemas agroecológicos donde se repletan los ciclos los flujos y las relaciones naturales a partir de la diversidad biológica y la nutrición de los suelos ¿qué reglamento hacemos? ¿quiénes participamos? ¿qué penalizaciones podemos a lo que no cumplan? ¿cada cuánto se hace en la visita? ¿qué ejes vamos a tomar? ¿qué indicadores vamos a tomar? etcétera etcétera y lo tendrá que determinar cada uno yo sé que Andrés está trabajando sobre unos presupuestos mínimos a nivel de la nación y de los ministerios se está trabajando en presupuestos mínimos yo sé que también en la provincia de Buenos Aires se está trabajando digo de diferentes ámbitos a lo mejor se están discutiendo esta situación bueno y ahora si quieren nos escuchamos y participamos un poco en las preguntas muchas gracias Javier bueno ahora María Eugenia nos va a ayudar con las preguntas que están en el chat no puedo copiarlas además y ir haciendo una sistematización buenísimo Javier son unas cuantas empezamos por una ¿en qué medidas se complementan las BPA ya obligatorias con los criterios de la agroecología? de vuelta yo quiero que nos planteemos todas las respuestas ¿no? porque a ver yo tengo mi idea pero por ahí otros les gustaría escuchar a todos ¿no? porque no monopolizar bueno si querés te hago un par de preguntas y después sobre eso podemos ir articulando bueno ¿en qué medidas se complementan las BPA ya obligatorias con los criterios de la agroecología? ¿cuántas experiencias de certificación participativa hay en la Argentina que conozcas? ¿en qué medida después Andrés Puig cuenta sobre Brasil que certifica el 20% de la producción en sistemas participativos de garantía y pregunta ¿hace cuántos años se empezó a hacer la certificación allá? después Julieta Rojas dice ¿considera esencial la participación de consumidores además de ser interinstitucional? después Alejandra pregunta ¿se querés paramos ahí? ¿se querés paramos ahí? dale dale son unas cuentas te digo si vos querés que siga sigo no no yo las voy a copiar le voy a copiar en un Word o después vos me las mandás yo te voy a decir algunas de las que yo conozco ¿querés que las vaya pegando todas juntas? dale dale después yo ya prometo sistematizar el fin de semana o algún día que tengamos un huequito no varias cosas Brasil hace mucho que certifica a mí incluso me tocó analizar un trabajo para un congreso agroecología creo que fue el que se hizo en La Plata en el 2015 donde Agroecorred una digamos se me fue el nombre de la ONG que estuvo trabajando se me va a venir el nombre porque ya uno de los coordinadores es de Rapal igual que yo ellos están trabajando en algunos casos de fines de los 90 con gran énfasis a partir del medio de la década del 2000 con mucha presencia mucha participación con una gran heterogeneidad a lo mejor de los reglamentos en función como decía muy fuerte en la región del sur pero con una gran dispersión ahí pero digo con mucha presencia de los productores con presencia del Estado no solamente en la generación de los sistemas sino también bueno en las compras en las políticas públicas si me preguntan a mí si tienen que participar los consumidores yo creo que es necesario y ahí veo también una amplísima dispersión por ejemplo en Bellaville la participación de una asociación de productores en Viedma también yo creo que en el proceso que hay en Viedma los consumidores son los que motorizaron todo el proceso quizás en otros lugares a lo mejor hay más motorización por ejemplo acá en Buenos Aires a partir de la facultad de agronomía o en Córdoba desde la universidad pero hay algunos donde donde los consumidores son los que motorizan la la este la certificación porque la mirada por la consumidora tiene que también comprender cómo cómo es el acto productivo cuáles son las relaciones sociales de producción tiene que comprender cómo se produce qué se produce las prácticas las estrategias me parece que es fundamental y es cierto que no se logra una tesis de grado que hicimos con Agustín Alexander una alumna de agronomía recorriendo esto que se denomina entre comillas repito ferias agroecológicas donde no siempre había productos veíamos eso que la relación entre productores y consumidores no era lo estrecha que pensábamos porque bueno los tiempos de cada uno a lo mejor son diferentes y había otra cuestión más vos me dijiste la de el tema de los BPA bueno hay y hay muchas hoy tenés en proceso y consolidados muchos sistemas digo hay sistemas los más viejos son el de Bellavista pero también un sistema en la Universidad de Córdoba en Viedma motorizado por el íntegrupo de consumidores el que tiene la facultad de agronomía en Buenos Aires pero también yo veo hace poquito tuvimos un ciclo de charlas muy interesantes en la Universidad de Quilmes vemos quien también cada por ahí muchas veces nodo de consumidores que tiene que ver con la economía social está teniendo su sistema algunos escritos otros más verbales con distintos a lo mejor grados de avance pero me gustaría conocer las miradas de otros también por ahí tú tienes otras miradas yo podría agregar un comentario si me dejan así me sumo al debate yo soy Victoria Bandín directora de innovación del municipio de Escobar así me presento que llegué un poquito más tarde una de las cosas que estaba comentando recién Javier es sobre el concepto de agroecología y cómo el consumidor se apropia a ese concepto también la comunicación de temas científicos y tecnológicos tiene esta complejidad que quizás la agroecología para nosotros o para la academia acordamos finalmente que quiere decir tal cosa pero después en la comunicación pública llega otra cosa se entiende por agroecología algo sano se entiende por agroecología algo que no tiene tóxicos y ahí también tenemos que entrar en cómo vamos a hacer esta comunicación con la sociedad cómo vamos a transmitir todo este debate y toda esta complejidad con respecto al término y con respecto a lo que sea el sello que va a ir con un producto agroecológico también que formen parte de esta gestión participativa de la certificación y demás creo que también es que la sociedad empiece a apropiarse de estos términos y también a aprender desde una forma más activa como protagonista me parece que ahí el término de la comunicación pública es una pata que quizás bueno a mí me interesa mucho porque yo hice doctorado en comunicación pero es compleja y también cuando nosotros usamos los términos académicos correctamente pero si la sociedad no lo tiene asociado como el concepto de orgánico también no sé es más difícil tener ese diálogo quería hacer ese comentario bueno esto es justamente lo que vos decís Vicky que tiene que ver con esta mirada multidinstitucional participación abierta digo voy a decir lo orgánico que es un concepto que está acuñado a lo mejor desde los 90 lo agroecológico que para mi gusto viene muchísimo antes bueno cómo discutimos esto lo tenemos que sentarnos analizar discutir comunicar la cuestión cómo nos involucramos a lo mejor en función de los tiempos yo noto eso a veces tengo la suerte de recorrer y de participar en muchos de estos sistemas desde adentro digo una de las cosas que cuesta de vuelta según mi mirada es el involucramiento el involucramiento entonces como que en algunos lugares queda en manos de alguien pero a veces es una apropiación que deviene de la falta de involucramiento digo cómo recreamos un sistema donde desde la institución del Estado las ONGs y las asociaciones de consumidores puedan participar y podamos discutir y podamos acordar y lo que yo veo digo esta es mi mirada digo que en muchos casos a veces por dificultades propias de los tiempos institucionales o de los productores digo ni pensemos en los artículos donde el tiempo de trabajo y el tiempo de producción es coincidente es el mismo o sea siempre se trabaja porque siempre hay o no sé los desfinanciamientos institucionales ¿no? todo hace muchas veces que no se pueda cumplir con el acordado y ahí también yo decía recién ¿cómo hacemos? ¿no? como decías presentar a la sociedad involucrar la sociedad generar realmente confianza a partir digo de de que realmente recreemos yo soy claro honesto un protocolo que podamos cumplir porque podemos tener un protocolo muy lindo y que no lo cumplamos no sirve para nada un protocolo realmente cumplible que atienda las expectativas de los sectores de la comunidad y que realmente podamos ir verificando yo lo que veo también es que en la gran mayoría de los sistemas hoy con distintos grados no hay tantos monitoreos como que se pudieran hacer ¿no? y el monitoreo es algo rico ¿no? verificar que realmente se está llevando a cabo o aquello que se entre comillas prometió o aquello que de alguna manera dice el reglamento y yo voy a poner otra cosa que también está bueno pensarlo ¿no? con Peter en otros grupos con Andrés también discutimos a lo mejor se pueden recrear reglamentos y protocolos para diferentes sistemas no hay que meterlo todo en lo agroecológico hay una ley orgánica está la agroecología alguien se le ocurriría también y de hecho hay ¿no? de hecho hay sistemas de certificación de buenas películas hay sistemas de certificación de buenas prácticas nacionales e internacionales alguien querrá certificar una producción hidropónica lo que me parece es que tenemos que ser claros los términos y yo estaba muy bueno lo que vos decías en qué protocolo construimos y en qué la gran discusión también está en que podamos construir indicadores claros verificables también que es otra de las cuestiones ¿no? porque ponemos un indicador que no lo podamos después verificar o que genere dudas ¿no? también nos puede generar que sea aplicable y que finalmente no dé resultado y repito la cosa que dije se puede llegar un producto siempre necesitar un protocolo dependerá de las circunstancias si nos creemos digo no hay ningún problema en algunos lugares será más dificultoso digo aquí en Marcos Paz donde el productor va a pagar menos tasas yo lo tomo como un deber cívico que hagamos un buen monitoreo porque ese productor no va a pagar lo que otros productores y otros ciudadanos sí van a pagar ¿entiendes lo que digo? o sea tenemos que verificar que realmente si no todos quisiéramos ser agroecológicos digo ¿no? entonces ahí está una de las cuestiones también de por qué tener un reglamento que sea acotado pero bueno la comunidad me parece claro que son interesantes para discutir ¿no? ¿Puedo hacer un aporte? sí, cómo no bueno yo quiero comentar con relación a lo que se habló de la participación del consumidor que para mí es súper importante tengo un par de años de feria verde que se hacía una vez al mes y realmente yo vendía ahí yuyos agroecológicos y mis clientes volvían y realmente los he conocido y tengo un tracto directo con ellos que se retroalimentó a través de los años hoy día participo en un proyecto comunitario de producción de verduras agroecológicas que entregamos en método de bolsón directo a los clientes que con esto de la pandemia realmente empezó a funcionar bastante con lo cual la venta es directa y la toma de pedidos y aprovechando ese nexo digamos con el cliente yo empecé a preguntarles qué opinaban qué les gustaría porque algunas cosas que no producimos nosotros para completar el bolsón lo traemos del mercado central del paralelo orgánico que son productos certificados orgánicos o que están dentro del circuito ya agroecológico y es notable como los consumidores me van pidiendo y me van retroalimentando todo lo que va y todo lo que viene y con esto de que en Marcos Paz estamos por hacer el sello agroecológico también les pregunté a ustedes les interesaría ir a conocer nuestra producción u otras producciones y hay un montón que levantaron la mano y dijeron sí, acá estamos queremos conocer cómo producen así que sin duda el nexo estrecho con el consumidor es una pata muy importante para todo esto que cierra con lo comercial digamos eso era los consumidores hay que buscar ahí una forma y un modo bueno tenemos algunas preguntas más si avanzamos un poquito sí, sí justo se escucha se escucha bastante mal está el micrófono de Nieves abierto pero aparte que ella quería hacer una pregunta ¿no? se escucha medio mal pero ¿ahora? ahí se escucha bien solamente quería agregarle lo que comentaba la señora sobre el tema que nosotros también estamos haciendo una experiencia aquí en los valles calchaquí que trabajamos con productores que son nosotros integramos un grupo que se llama la CUM que son productores independientes y los técnicos lo único que hacemos es acompañamiento pero en este tramo de la pandemia como no ingresaban muchos productos desde Salta ni tampoco de Tucumán por el tema de los contagios entonces hemos empezado a trabajar con los productores que aparte que ya veníamos trabajando con los productores en hacer justamente bolsones con verduras de estación porque en el valle calchaquí como el clima en el invierno es muy fuerte entonces la mayor parte de los bolsonos lo hacíamos con las verduras con las claro con las verduras de hoja y la gente es como que el cliente empezó a comprarnos los bolsones simplemente porque no usamos la palabra justamente orgánico porque no todo es orgánico ya que algunas semillas las conseguimos del mismo INTA o si no los compramos desde Salta a las ciudades ¿me escuchan? si se escucha perfecto porque no usamos la palabra orgánico tampoco pero si agroecológico porque la mayoría de los productores no usan agroquímico se hace digamos todo hacia el natural se utiliza mucho todavía lo que es el tema de abonos procedente también de animales en los animales tenemos mucho cuidado también con los plazos por ejemplo de usar los los antibióticos cuidamos todo eso y me y me interesaba el tema también por esto de de cómo llegamos nosotros para la certificación justamente porque nos hacía medio medio caro cuando empezamos a averiguar sobre el tema de de la certificación y después nos enteramos que existía justamente esto que ustedes están conversando que es la la del sistema de garantía pero no sé a nosotros nos viene de 10 para empezar a trabajar en los municipios con los productores ya que son 24 comunidades a los que integran así que le digo la verdad es muy interesante lo que ustedes están conversando recordarnos de vuelta al lugar que te vayas calchaquí pero no se escuchaba bien si vayas calchaquí son 24 comunidades que integramos digamos los productores abarca desde 60 a cafayato perfecto perfecto bueno tenemos algunas preguntas más si si les parece continuar con las preguntas algunas más algunas en relación al tema de los abonos Eduardo Cosenzo pregunta si se permiten abonos naturales porque menciona que no se pueden usar plaguicidas pero algunos de origen natural y en relación a eso hay otra pregunta insumos como las diatomeas y jabón potásico están o no permitidos en la agroecología hasta donde ellos si están en las normas de la agricultura orgánica y están digamos permitidos en los sistemas que yo conozco están permitidos buenísimo después van otras dos preguntas que tienen relación con el tema de los precios Lucas Costa pregunta en las certificaciones participativas hay precios de ventas sugeridos o acordados entre productores y consumidores y después en relación a los precios de los productos agroecológicos qué aspectos de los costos se consideran ya que en muchos casos resultan con precios más altos que la producción convencional yo creo que tenemos que pensar en varias situaciones hoy cualquiera de nosotros cada día recibe vía internet whatsapp chat mucha oferta de productos agroecológicos bolsones cajas no lo escucho ¿se escucha? se cortó sí quedó en pausa Javier bueno hasta que se active Javier alguien quiere hacer un comentario aprovechemos sobre todo la gente de interior nos interesaría mucho conocer cómo se está trabajando este tema de interior lo que sí que si alguien pide si lo hacemos más activo eso más dinámico yo les voy a ir contando algunas cosas de Escobar si quieren Mauricio levantó la mano porque no vemos a todos así que el que quiera que se libera el micrófono se presenta y arranca qué tal el tema de bueno de Miramar General Alvarado es una cooperativa de personas liberadas y bueno la sociedad aledaña a las unidades productivas tenemos tres unidades productivas pequeñas dos familiares y una de tres hectáreas nosotros con respecto al tema de los precios de los alimentos agroecológicos que nosotros producimos hace tres años bueno vamos evolucionando de a poquito porque yo soy empleo de comercio y me hice productor hortícola vamos aprendiendo paso a paso pero hay un problema en el tema del trabajo que requieren los productos agroecológicos nosotros ahora en el nuevo predio que tenemos tenemos una cierta maquinaria que utilizamos obviamente que no utilizamos absolutamente ningún herbicida ni nada parecido es mala palabra se ingresa algo así a nuestro predio pero si requiere mucho trabajo manual lo que las horas de trabajo son mayores al producir cierta cantidad de alimento de producción lo que nosotros vemos que antes en las unidades productivas pequeñas familiares era fácil relativamente producir pero ahora que es mayor la escala se nos hace bastante más difícil que hace que el producto sea más caro con respecto al trabajo que nos lleva las horas de trabajo y el sacrificio que lleva hacerlo por eso decía que depende la organización del trabajo depende del precio también vuelta ¿me escuchan? ahí estamos Javier estoy hablando por el teléfono porque se fue internet y más rápido conectar el teléfono que no yo coincido con el compañero escuchaba recién el tema de la organización social del trabajo de los insumos yo justamente hoy en la mañana estamos preparando desde la red acción de plaguicidas después los voy a invitar a todos un evento la semana que viene con mujeres productoras de diversos lugares del mundo y vamos a presentar la familia Calderón que ellos viven en Baigorrita acá en la provincia de Buenos Aires y produciendo trigo bueno logran producir un trigo más barato en función de el origen de las semillas la nutrición del suelo de no usar plaguicidas yo les decía recién hoy la profusidad de precios es muy grande depende muchas veces si es venta directa si hay reventa si hay certificación si no hay certificación si está en caja si no está en caja los costos del transporte hay una una y ustedes lo ven a veces podemos ver productos agroecológicos un cajón a 250 pesos y en la misma semana en otro lugar 800 por eso digo el precio hoy de venta tiene en sus componentes varios elementos los costos de producción pero también hay que pensar en la comercialización en la certificación en el embalaje digo hay muchas cosas que a lo mejor hay que hay que pensar ¿no? buenísimo en relación a las instituciones estatales si no hay dos preguntas antes de pasar a otro tema ¿puedo aportar a esta pregunta del precio? vamos a ordenar un poco entonces si te parece bien María Eugenia regalo el precio y después vi que había pedido también la palabra así que sí comentar lo del precio que está presentate y donde sos si es posible gracias soy Graciela Francadilla soy docente de la facultad de agronomía de la Universidad Nacional de Córdoba y acompaño la esfera agroecológica de Córdoba hace cinco años en torno a la creación de un sistema participativo de garantía pero creo fundamentalmente que el aporte que voy a hacer tiene que ver con que participé del relevamiento de los productores del cinturón verde de Córdoba un relevamiento que se hizo el año pasado y que incluía por supuesto productores convencionales y los agroecológicos y en virtud de este relevamiento es que tomamos contacto con mucha información valiosa pero particularmente con las condiciones de vida de la generalidad de los productores del cinturón verde de hortícolas como en el caso de los convencionales gran parte de los costos de producción están relacionados a el uso de agroquímicos y como el sistema de comercialización tradicional que es entregar la producción en el mercado de abasto implica una lógica de comercialización enmarcada en relaciones de poder muy asimétricas ¿no? o sea quién tiene un puesto en el mercado quién tiene tantas naves es el que es básicamente el dueño de la producción y el que decide cuánto paga al productor ¿no? entonces yo creo que en primer lugar lo que entiendo yo que que se considera cuando se modifica el precio cuando pasamos de una producción convencional a una producción agroecológica desde un costado desde lo más humanitario diría yo es valorar el trabajo de las personas que producen nuestros alimentos porque realmente las condiciones de vida de los productores familiares son bastante indignas desde mi punto de vista entonces en primer lugar es ese precio el poder venderle directamente al productor al perdón al consumidor y a la consumidora permite vender un precio de consumidor final y eso ya mejora fuertemente esa valoración el hecho de no incurrir en los gastos de agroquímicos también mejora el margen bruto de la actividad pero también es cierto que los productores que inician la transición o que ya producen de manera agroecológica invertir su tiempo en otras actividades como la producción de los propios bioinsumos como participar de talleres de formación como dar talleres de formación ya en un estado más avanzado entonces es como como bastante más profunda la reflexión me parece y está bueno como que eso sea parte de la reflexión que se comparte con las familias consumidoras cuando estamos comprando un producto agroecológico también estamos comprando trabajo digno y poniendo en valor ese trabajo me parece importante aportar eso ¿se escucha? ¿se escucha? sí perfecto sumar un poco lo que decía recién la compañera en el sentido lo pasamos muy rápido también es interesante repensar la agroecología la certificación dentro lo llamamos economía social y solidaria y comercio justo donde donde de alguna manera el precio de venta tiene que reflejar varias cosas y no solamente los costos de producción entonces me parece bueno enmarcarlo no nos alcanzó el tiempo de enmarcar estos procesos dentro de la economía social y solidaria y el comercio justo que no nos alcanzó voy a apagar el celular ahora para que no se escuchen los nervios pero está bueno plantearnos eso me parece bueno tenerlo en cuenta que la agroecología implica como decíamos antes no solamente tener una mirada diferente de los agroecosistemas y de las relaciones sociales sino dentro de esas relaciones sociales repensar el trabajo digno los conocimientos y que estamos retribuyendo con un precio justo un trabajo digno retribuyendo los conocimientos tener una mirada por ahí un poquito más ampliada y me parece lo que decíamos recién claro y en esto perdón Javier que agrego un dato un poquito más tenemos una diversidad de condiciones que también hacen a a la dificultad de poner reglas en esto de cómo definimos un precio justo porque no es lo mismo los costos o la estructura de producción de una familia que trabaja dos hectáreas alquiladas que trabaja diez hectáreas propias son costos de producción totalmente distintos y en eso también es un caminar colectivo que es un desafío y dinámicas de producción diferentes es cierto yo lo planteé muy rápido el tema de la tenencia a la tierra que si vos los arrendamientos marcan muchas veces la necesidad de una sobreutilización de la tierra y a veces la imposibilidad de la tierra y de zumo y la explotación del trabajo familiar para justamente poder alcanzar los límites que implican muchas veces el pago de ese arrendamiento como lo vemos en todas las zonas hortícolas en general no ahora sino de hace mucho tiempo pero con más énfasis quizás ahora yo no sé si hay alguna preguntita más Ingrid en relación a lo que estás hablando habiendo las instituciones del Estado no, no, no pero justo salió Andrea Sosa que planteaba que ya más o menos diste la respuesta puede pensarte que el indicador de trabajo digno es uno de los que diferencia a la agroecología de la agricultura orgánica y yo creo que sí y por eso planteamos diferencias digo esto nos podría fíjense que cada ítem a lo mejor con el tema de agroecológico y orgánico similitudes y diferencias hay como un par de preguntas hay muchas hay muchas digo también eso dependerá de muchas miradas y hay muchas cuestiones la agricultura orgánica es una de las escuelas de la agroecología la escuela de Sir Horwald yo siempre lo nombro Horwald Sir Horwald distribuó un examen del entrenamiento agrícola en la India a mediados de los años 30 cuando faltaban 10 años para los plaguecidas él ya no decía que había que comer comida saludable y digo desde mi mirada desde mi mirada repito la agricultura orgánica es una de las fases que deseamos hoy que nos pueden llevar a la agroecología desde mi mirada a lo mejor en muchos casos en los sistemas orgánicos no se recrean sistemas verdaderamente sustentables en muchos casos compra yo decía hoy abonos plaguecidas permitidos ¿no? digo me parece y esto puede ser una mirada muy subjetiva de los productores productoras que se crean en esa fase por múltiples situaciones sociales económicas desde mi mirada a la agroecología es una mucho más amplia obviamente repito no es nuevo la venimos dando de hace 30 años y otros hace 40 y otros a lo mejor hace 50 ¿no? las miradas diferentes orgánicos o agroecológicos yo con esto no quiero decir que la agricultura orgánica es buena o mala digo ojalá muchos productores puedan generar sistemas orgánicos certificados pero me parece que la agroecología es desde mi mirada una fase superior al incorporar no solamente elementos sociales miradas diferentes fíjense respecto a la certificación digo ya esto no depende de una empresa que certifique sino de múltiples miradas donde no estamos solamente en el producto final sino en todo el proceso miradas del consumidor del productor de los institutos de la institución de Estado por ahí es muy duro lo que voy a decir ahora donde el productor no es un cliente por ahí es muy duro no es un cliente mío el productor digo entonces hay otras relaciones dentro de la agroecología pero con muchas dificultades también nosotros lo charlábamos con Andrés vía Whatsapp la semana pasada acerca de que es muy dificultoso a veces generar ejes indicadores claros cuando estamos hablando de certificación agroecológica claro que es difícil pero tenemos que congeniar a ver en este ítem que vamos a ver en este digo me parece que que hay ahí de vuelta desde mi mirada cada uno a lo mejor yo recalco esto son miradas que vemos en el tiempo a partir de nuestros andares saberes experiencias digo no no pero yo omito no veo algunas cuestiones de la agricultura orgánica y por ahí otros productores a lo mejor sí ¿no? Gracias todo coincido Javier con esta perspectiva que estás planteando respecto a la agroecología nos preguntabas algo del estado de las instituciones y había una pregunta si no por lo menos vi que había algo o no Sí porque justo Victoria quería hablar hacemos no sé si se escuchó empezaste a hablar y justo avisen y yo hago bueno termina si querés Vicky porque si tiene relación con lo que estaba hablando quería sumar una idea que veníamos trabajando en Escobar porque va en línea de lo que está diciendo Javier de esta perspectiva respecto a la agroecología y como hacer más abarcativo que la idea que tenemos en el estado de orgánico y es que en el municipio de Escobar estamos con el desafío que nos puso el intendente Ariel Sujarchuk de llevar Escobar hacia la sostenibilidad y la sostenibilidad tiene sus bases en tres dimensiones que es la dimensión ambiental la social y la económica entonces si estamos pensando en sostenibilidad y estamos pensando en parques agrarios o en agroecología en alimentación saludable en nutrición y demás tenemos que estar pensando siempre en las tres patas de esta de esta perspectiva que es lo que dice Javier o sea no se puede estar solamente pensando en el producto final ver el proceso ver los recursos que están a través de este proceso ver los recursos naturales ver los recursos humanos o sea es mucho más compleja la perspectiva y nosotros en Escobar estamos trabajando una con una comisión mixta en el Consejo Deliberante y vamos hacia una sesión verde que presentamos varias ordenanzas que tienen que ver con todo lo que es sostenible y en esta comisión mixta y en el Consejo Deliberante hicimos una serie de reuniones no sé si alguno de acá es de Escobar y participó pero participaron más de mil personas de diferentes ONG de clubes sociales que estaban debatiendo las ordenanzas con nosotros y estuvo buenísimo porque funcionó muy bien tuvimos muy buenas ideas tuvimos gente muy comprometida que sabe un montón y solo vamos a poder hacer sostenible Escobar o cualquier municipio que tenga este desafío si todos los actores de la sociedad estamos comprometidos con esta idea entonces ahí es cuando decimos bueno y cómo hacemos con el consumidor y con el productor y con el proveedor y con el Estado y con las instituciones bueno hay que articular hay que bajar un poco quizás el miedo a relacionarse con el público o este fantasma del Estado lejano que es burocrático que nos da vuelta y empezar a articular para que todas estas instituciones convergen en un espacio donde nosotros podemos generar esta participación la tenemos que armar con referencias con temas ejes respetando los temas que vamos a debatir o sea como para que no se hagan estas reuniones infinitas y que no se puede avanzar también armamos grupos temáticos de Huerta en Escobar de alimentación saludable de Ecotips o sea un montón de grupos de Whatsapp que tenemos con los vecinos y tenemos un diálogo buenísimo que es sobre temáticas entonces ahí también tiene que ver con la perspectiva del Estado o de las instituciones de perder el miedo al diálogo con el vecino o el miedo al diálogo con el productor o con el consumidor entonces ahí es como que incluso ahora con las redes sociales más con todo lo que es la pandemia que nos obligó a estos espacios virtuales que nos permiten conectarnos mucho más y estar mucho más cerca y que sea mucho más fácil armar esta reunión con 70 personas que esta cercanía nos nutre a todos o sea el debate y la discusión pensar diferentes perspectivas entender desde dónde está mirando el otro ya hay una academia que está trabajando el concepto de agroecología o que ya hay experiencias en otros países sobre este tipo de certificación nosotros somos un municipio que ahora tenemos que tomar la decisión de cómo certificamos bueno hay tres tipos de certificaciones también tenemos esta posibilidad y nosotros tenemos que ser prácticos y concretamente necesitamos cerrar la certificación ahora entonces ¿qué vamos a hacer? tenemos que definir entre todas las partes posibles qué consideramos nosotros que es agroecología en este momento y armar un protocolo donde decimos bueno para nosotros en este momento en octubre del 2020 agroecología significa esto y el protocolo que proponemos es este y ese protocolo lo compartimos para que podamos ser más los que pensemos y lo veamos y después cerramos eso pero no queda fijo porque nada de fijo entonces después se puede rever este protocolo se puede mejorar se debe mejorar pero bueno coincido con esta esta idea como un poco más compleja y de más actores pero que se puede llevar adelante nosotros tenemos muy buena experiencia de la sesión verde que también teníamos un poco de miedo porque teníamos que trabajar con todas las ONG todos los organismos sociales o sea teníamos miedo de que se debata infinitamente y no lleguemos a poder cerrar una ordenanza y avanzar hacia la sostenibilidad y nos encontramos con otra cosa con vecinos súper profesionales que estaban muy capacitados que hicieron muy buenas propuestas que estaban comprometidos entonces bueno también un poco es eso es como tener en cuenta que la apertura hacia todos si la hacemos ordenada como vamos a trabajar sobre este tema y buscamos referentes se puede llevar adelante y puede ser práctica también eso nada más quería contar buenísimo Victoria le podemos dar la palabra a Eduardo Consenso y después a Andrea Sosa que pidieron si querés agregar algo Javier de lo que dijo Victoria Eduardo hola que tal bueno en principio estoy totalmente de acuerdo con la secuencia de pasos que nos vertió Javier para poder implementar la agroecología medios con agroecología mi preocupación radica este y quiero comentar que yo participé cuando se trabajó en normativa de buenas prácticas agrícolas también en un punto muy técnico como es el de elaboración de indicadores verificables que fueron mencionados también Javier mi preocupación radica en la operatoria de la certificación o podríamos llamar verificación también este se extiende por un periodo largo de tiempo estamos hablando de una especie de organismo no organismo sino grupo certificador está constituido por varias personas representativas de instituciones u organizaciones entonces eso tiene una duración en el tiempo exige una continuidad sobre todo porque estamos al menos yo la idea que me estoy formando es que hay como en la agricultura orgánica un periodo de transición o sea de buenas a primera no se logra una producción agroecológica sino que hay un proceso de transición para arribar a este ese tipo de producción entonces a lo largo de ese proceso tiene que haber una continuidad en la tarea de verificación o constatación y al ser numerosos organizaciones que están participando es una matriz un poquito compleja de dilucidar este no creo que sea imposible pero no tengo experiencia en esto de certificación de garantías participativa este pero bueno sería bueno zambullirse un poco en lo que se ha hecho en otros países y Brasil tiene buenas referencias poder trabajar en eso ver eso ver si en Chile con la producción campesina también hay este tipo de producción podría ayudar gracias buenísimo el aporte seguimos con Andrea Sosa hola que tal gracias bueno yo mi pregunta viene mi comentario viene por el lado de las ciencias sociales que es donde de donde vengo y que tiene que ver con todo lo que estuvimos hablando con lo que dijo Victoria recién de cómo definimos la agroecología y me parece que es central pensar esto de la sustentabilidad o como queramos llamarlo en esas tres patas mínimo como no podemos separar lo ambiental de lo humano o sea me parece que tenemos que empezar a desandar esas dicotomías porque después aparecen organismos como Apresid diciendo que hacen agroecología o recomendando hacer agroecología y así como pasó con la siembra directa se terminó convirtiendo se terminó despojando de sentido algo que podía ser transformador y convirtiéndolo en una herramienta técnica para incorporarlo en sistemas que están pensando únicamente en reproducir el capital entonces me parece que estamos en un momento histórico a nivel global de es una bisagra tenemos muchas cuestiones que resolver y bueno la agroecología desde hace un tiempo es una especie de promesa de promesa que tiene digamos base real porque hay muchas experiencias pero todavía no es un modelo no es un modelo agropecuario no es un modelo económico no es un modelo de desarrollo no es algo que está el día le falta digamos para poder ser un modelo a nivel por ejemplo nacional y me parece que la cuestión del trabajo no es menor y que tiene que estar tendría que estar en el centro entre otras cosas obviamente también por ejemplo la salud o sea al mismo nivel que la salud del suelo no sé cuál sería el sentido de producir alimentos sanos y también de cuidar el suelo y la naturaleza sin cuidar nuestra propia naturaleza humana ¿no? entonces ¿por qué? porque eso podría producir alimentos sanos para ciertos sectores de la sociedad que pueden pagarlos y estaría apoyado en la explotación de otros entonces ¿cuál es el sentido de eso? si eso el cambio de paradigma exacto eso me refería modelo u otro paradigma y después con el tema de los indicadores quería preguntar ¿cómo pensar los indicadores? porque la agroecología justamente una de las cuestiones que la distingue es que está pensando en la heterogeneidad entonces si los indicadores tienen que medir con la misma vara experiencias diferentes ¿cómo hacer para generar indicadores que a la vez permitan medir experiencias muy diversas pero que estén específicamente pensados para cada situación de transición o cada situación o cada agroecosistema agroecológico entonces esas son las dos cuestiones que quería plantear Buenísimo Andrea si querés falta un expósito va un comentario alguien que comente el turco de Santiago y cerramos nada interesante por ahí en lo que decís lo que dice Julieta Rojas que se puede agregar que se debe considerar el factor de trabajo bienestar humano con perspectiva de género que por ahí también es otro otro punto y ahora turco te damos la palabra ¿se escucha? Hola ¿qué tal? ¿qué haces? ¿cómo estás? Comandra buenas tardes abrazo Javier hola ¿cómo te vas? ¿cómo estás? ¿qué tal hermano? este bien nosotros venimos trabajando digamos hace bastante tiempo por por diferentes idas y vueltas hemos encontrado ahí algunos trabajos digamos por ejemplo algunos comentarios con lo que comentaba recién Andrea digamos dentro de la metodología LUMEN hemos encontrado digamos un abanico digamos que nos permita analizar con indicadores en términos en términos de equidad de género en términos de tipo de producción en términos de dimensiones ambientales digamos una mirada integral a esta cuestión hemos entendido en este proceso que lo venimos trabajando en el departamento banda en la provincia de Santiago del Estero desde un desarrollo territorial donde no es una finca o un espacio en una burbuja dentro de un territorio sino este flujo dinámico digamos de recursos sea desde mata de caña tacuara sea desde plantaciones de ortiga que se le hace a uno de los productores y a otros no en los costados de la acequia para hacer bioinsumos sea en padrillos de lechones o sea sea en mejores gallos para mejorar la cría entonces encontramos un flujo de dinámica interna de recursos no solamente a nivel intrepredial sino también a nivel de desarrollo territorial y nos parece que el sistema participativo de garantía viene a poner un moño a todo un proceso territorial no es simplemente digamos lograr una una certificación sino dar un proceso de legitimidad de los actores reales del territorio en cuestiones apropiadas y de ahí va digamos la cuestión por lo menos que a nosotros nos ha costado bastante que este año lo estamos terminando de parir que son los protocolos digamos y ver de distintas experiencias de ser protocolos apropiados a nuestro territorio y particularmente apropiados a nuestra cotidianidad digamos esa es la riqueza digamos esta es la virtuosidad si se quiere y eso es lo que nos diferencia de las producciones orgánicas digamos que están hechas para el horizonte es un mercado digamos es el mercado que nos vive flotando entonces la agroecología tiene otro abanico tiene otro desvío por suerte pega el volantazo en estas cuestiones estratégicas y el horizonte es el territorio no es el mercado digamos entonces hay otras cuestiones de análisis y otras envergaduras nosotros en esta situación de pandemia en al toque se ha diseñado la logística del tema los bolsones de verduras agroecológicas y lo hemos podido hacer gracias a los productores en el territorio y gracias a organizaciones urbanas y periurbanas entonces hemos podido traccionar todo junto como territorio y trasladar frutas y verduras a los domicilios de la familia esto nos ha llevado a nosotros un contacto pleno y dinámico con los consumidores que era un actor que no lo teníamos en una en una presencia activa digamos demandando y proponiendo acciones entonces hay un conjunto de cuestiones que tienen que ver con estas situaciones se ha logrado que por ejemplo el municipio de la banda entienda estas propuestas y el municipio pagaba un costo alto unas viandas a las familias que están en situación de COVID porque de acuerdo a la cantidad de contagios también te bajan fondos digamos para apoyo y nosotros teníamos un bolsón de 10 verduras y frutas agroecológicas a 400 pesos en ningún momento hemos modificado el precio lo hemos logrado mantener gracias a los productores cambian las 10 producciones de acuerdo a la estacionalidad y a qué productos tenemos en la zona no de acuerdo al precio entonces hay una envergadura de trabajo que me parece que eso es importante verlo hemos aprendido digamos con compañeros que se han ido sumando en este análisis de los compañeros de Viedma que han avanzado y han logrado poner en el medio digamos una coyuntura de 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 transición que es este unas habilitaciones en transición digamos de la producción agroecológica porque hay algunos lotes que utilizan no utilizan agrotóxicos algunos lotes que tienen buenas prácticas agroecológicas y a la par digamos hay lonjas con monocultivo y hay otros espacios comunitarios que tenemos nosotros donde si hay ya sistemas agroecológicos donde hay producción agrícola pecuaria de granjas y de servicios entonces poder dimensionar digamos todos estos procesos y tener en claro todas estas cuestiones es importante lo que estamos trabajando en esta metodología de los protocolos de evaluación está bueno esto que comentaban digamos que más que certificación de verificación o de constatación real y legítima es ir viendo digamos y no decir no a ninguno de estos procesos sino de tratar de ir acompañando y esos espacios los hemos podido concretar hay alianzas estratégicas que están sentadas las universidades de los municipios otras instituciones técnicas hoy ya productores y consumidores entonces hay un abanico digamos de proceso quería tomar la palabra para comentar esta pequeña experiencia digamos y volcarla y compartirla suena quilombo y es tal cual como suena es un quilombo pero es un proceso digamos que requiere otros desafíos a niveles territoriales y otros desafíos de este tipo de envergadura o sea la legitimidad territorial lo establece el territorio cada protocolo es autónomo y autárquico de cada territorio y recomendamos la metodología LUME como metodología de análisis de los procesos vos sabés Turco que en algún momento por ahí no sé si Piede se va a acordar el año pasado pensamos en hacer algún taller bueno el año pasado hicimos un taller en cañuelas sobre el método LUME pero bueno no nos dio el año la pandemia para poder hacer algunos talleres de método LUME que es interesante como dice el método para iluminar un poquito más donde estamos donde estamos parados bien Ingrid no sé si estamos ya con el tiempo justo casi ya tenemos que pasar el último tren aclaro aclaro que las preguntas que no se pudieron dar respuesta por el tiempo se las van a pasar por mail tanto Javier como Pola yo prometo de verdad prometo contestar yo quisiera hacer algunas reflexiones con el turco estuvimos en estuvimos en Bellavista y en Viedma juntos así que ahí estuvimos aprendiendo algo de de estos dos lugares paradigmáticos me parece importante reflexionar sobre algunas de las cosas que salieron todos referimos justamente con distintas palabras a esta triada de la agroecología me gusta mucho usar la palabra sustentable más que sostenible lo sustentable nos da una doble idea de metáfora el sustento la comida alimentar los suelos nos decía Howard para alimentar a las plantas para alimentarnos nosotros lo sustentable como comida como sustento y como dice Bandana Shiva lo sustentable es lo que recrea las condiciones de existencia no necesita insumos permanentemente afuera la equidad yo decía y lo fuimos avanzando intra e intergeneracional la equidad de género y la equidad con nuestros hijos nietos que no conocemos pero que le estamos dejando un sistema una tierra bastante en condiciones deplorables y por último el tema de la sustentabilidad de la viabilidad económica la agricultura es una actividad loable lícita y tenemos que buscar agradecer a la universidad que nuestros productores vivan que nuestras productoras vivan bien ¿no? de su trabajo lo discutimos con un compañero de Catamar que de Santiago de Estero esta idea a veces de lo penoso de la actividad que más parece un castigo ¿no? entonces como buscamos que la actividad sea rentable y sea cada vez mejor y que la agroecología nos permite eso ¿no? alejarnos de los agrotóxicos recrear recrear tecnologías de procesos que nos permitan vivir mejor y también tecnologías si queremos mecánicas ¿no? para trabajar los suelos de manera efectiva y la agroecología no implica algo penoso sino algo que sea gratificante y de trabajar verdaderamente con alegría por eso estas tres patas de la sustentabilidad la equidad y la viabilidad económica de los predios había varias preguntas una me parece importante cerrar también pensando en la institucionalidad hoy hay unos preguntados ¿cuál es la institucionalidad? hoy tenemos una ley de agricultura orgánica del año 99 hay leyes provinciales como la decía recién de agroecología y misiones hay ordenanzas municipales hubo una ley de agroecología presentada por la diputada del socialismo Cicilliani si mal no me acuerdo en el año 97 que perdió estatus parlamentario sé que dando vuelta varias leyes de agroecología también para fomentar y crear un marco a nivel nacional y hoy fíjate tenemos como a veces una contradicción tenemos una ley que dice que todo producto para ser vendido como biológico ecológico tiene que estar certificado y si tenemos ordenanzas municipales leyes provinciales el compañero de Lobos en algún momento no está ahora escrito pero lo bien antes de caer que se me caiga la conexión nos preguntaba sobre la institucionalidad cuanto más institucionalidad allá se puede cambiar mejor hay lugares donde está el INTA el INTI las universidades institutos terciarios aquí en Mascopal está el gremio Zuteba los municipios ONG en Viedma Turco te acordás una gran importancia del partido socialista depende de los lugares muchas veces esta institucionalidad que tenemos que ir recreando y yo un consejo para todos que me parece importante nunca pensemos que partimos de cero eso yo lo aprendí y es doloroso aprender que uno no es el primero tenemos que ir a nuestros territorios y rever la historia hay lugares que a lo mejor se vienen trabajando hace mucho tiempo Escobar comentó un poco recién las cosas que hicimos el año pasado pero ya hace dos años se venían trabajando me acuerdo cuando empezamos en la granja PAN hace dos años o tres no me acuerdo bien fueron tres años los primeros talleres de agroecología y si vamos para atrás ya seguramente habrá productores agroecológicos de hace diez años con Marcela en Escobar y otros productores y vamos a recuperar ¿cuándo fue Gastón? en el 2017 que hicimos el primer taller que justo empezaba con los bolsones me acuerdo 2018 o 2017 no me acuerdo bien se me va diciembre del 2017 exacto 13 de diciembre la primera día del uso de plaguicidas me acuerdo me acuerdo que después con Don Peter nos fuimos a un taller de vecinos en Flor en la facultad un sábado a la mañana y a la tarde eso tengo buena memoria digo ¿cómo recuperamos historia en los territorios? ¿no? de productores productoras partidos políticos y sumamos más institucionalidad a esto que es difícil yo quiero cerrar con una cuestión chiquita es difícil es cierto ¿no? que nos permite que nos permite iluminar donde estamos cómo captar y Graciela también lo decía y lo dijo recién también la última compañera que creo que se llama alguien lo dijo Andrea creo que también dentro de la gran heterogeneidad de lo que trabajamos con productores y más con productores campesinos y campesinas sabemos la heterogeneidad de no solamente de niveles de producción de tenencia de la tierra de conocimiento digo ¿cómo hacemos? ¿no? para generar bases mínimas para acordar esto es agroecológico no lo es ¿no? parece como una tarea cíclope de decir bueno a ver ¿qué hacemos? pero tenemos que llegar a los acuerdos si no llegamos a acuerdos creo desde mi mirada vamos a estar como hoy que estamos como como este sopesando cosas mirando sí ¿no? digo y la otra lo charlamos mucho la semana pasada con BP allí en Catamarca esta paradoja también nosotros queremos generar sistemas agroecológicos decir llegamos acá a este sistema agroecológico pero sabiendo que siempre estamos en transición ¿no? porque digo y más las unidades campesinas están en cambio ¿no? digo ¿cómo también vemos esa llegada bueno es agroecológico pero también ver que siempre está en cambio ¿no? y es lo que hace justamente a las unidades campesinas capaces de sobreponerse a los cambios ¿no? esta idea del cambio permanente de cultivo de estrategias de tecnologías que hace a la supervivencia digo más paradoja todavía la transición permanente tenemos que tener algo agroecológico ¿no? digo desde cuidar el concepto desde cuidar este concepto agroecológico que no sea manoseado virtualizado cooptado y captado y además cuidar una historia ¿no? me parece bueno también cuidar una historia de co-construcción en la agroecología entonces ¿cómo repensamos estas situaciones? yo al principio decía puede haber lugares donde no sea necesario tener una certificación quizás sí digo hay confianza nos conocemos nos podemos visitar este otros lugares donde por ahí es más difícil y necesitamos un monitoreo ¿no? crear esto para mí no es imposible es difícil el año pasado tuvimos un año en el oeste intentándolo y fue dificultoso Jesús nos puede contar cuántos años estuvo trabajando en corriente para llegar o Graciela nos puede contar lo mismo para Córdoba ¿no? es decir y estamos en esa co-construcción permanente así que me parece bueno seguramente Peter y todo el equipo del INTA conmigo haremos si les parece otras reuniones para ir digamos cambiando ideas yo fui anotando todo seguramente Ingrid me va a mandar las preguntas generar ¿no? verdaderos verdaderos sistemas de certificación digo verdaderos porque realmente quiero cuidar el concepto quiero cuidar una historia y creo que también todos los que estamos participando tenemos una suerte de responsabilidad ¿no? en algún momento Vicky decía bueno ¿cómo comunicamos esto? y también ¿no? esa responsabilidad en comunicar me parece importante bueno así que les agradezco a todos haber participado en el día de hoy de en estas continuidades de talleres que se vienen dando bueno muchas gracias Javier ahora tenemos que dar el cierre porque ya estamos pasados de la hora y bueno Vicky si querés dar el cierre y después Ingrid los agradecimientos que son muchos y nos va a dar tiempo para ver yo le agradezco mucho tanto a Ingrid como a Peter nos embalamos nos embalamos y no paramos por eso es que se nos van los horarios Andrés a quien conozco hace muchísimos años y sé que le interesa mucho el tema participamos como decíamos recién hace muchos años en los 90 en un se llamaba así era gracioso parecía gracioso el término era comité ético de certificación y ahí aprendimos mucho intercambiando ideas en los mediados de los 90 Javier te escuché atentamente pero la verdad preferí en esta reunión dejar que todos hablen que me parece que han sido aportes muy ricos y gracias por mencionarme tanto durante toda la charla ¿Vicky? Sí yo para no pelearme con Javier y para sumar perspectivas voy a decir que esto tiene que ser sustentable y sostenible y ahí vamos caminando juntos y vamos a seguir sumando la notamos la notamos la notamos la notamos la notamos la notamos dale les quería contar que nosotros acá en Escobar tenemos la suerte de que el intendente tomó esta decisión política de llevar el municipio de sostenibilidad y con eso toca varios temas como les comentaba antes y también esto que hablamos del precio del bolsón que decía recién la compañera Andrea Sosa y también el turco hacían referencia al costo y quienes podemos acceder a los productos agroecológicos u orgánicos y en Escobar estamos con un proyecto de huertas agroecológicas municipales estamos en diferentes espacios del municipio haciendo huertas agroecológicas por eso la necesidad de pensar un sistema de certificación y el objetivo de estas huertas también tiene que ver con nivelar un poco los precios de la agroecología o sea tener nosotros el Estado interviniendo directamente con el producto para nivelar un poco el precio además de poder generar que esa producción vaya a los comedores sociales merenderos etcétera y acá tenemos la ciudad de la flor es Escobar entonces tenemos por suerte también muchísimos vecinos y ciudadanos comprometidos con la agroecología que se sumaron a todo lo que es las propuestas que hacemos desde Escobar Sostenible el mes pasado hicimos una entrega de semillas que era un kit con semillas para hacer una huerta y en 72 horas nos quedamos sin semillas habíamos comprado 5.000 kits para ver si los vecinos se prendían desaparecieron pedimos 5.000 kits más que nos están entregando ahora entregamos mil huertas con plantines con compost entregamos ahora después entregamos mil más mil composteras hicimos una campaña solo con las redes de Escobar Sostenible pero la realidad es que hay una necesidad en la sociedad al menos la nuestra la de Escobar que es con la que estamos teniendo contacto de generar estos espacios de contacto con la naturaleza de agroecología lanzamos un programa llamado protectores ambientales que son vecinos que sean referentes en temas ambientales globales cualquiera y que nos puedan acercar cualquier propuesta que consideren que en su localidad es necesario y en la primer lanzamiento que hicimos sumamos 400 inscriptos 400 vecinos voluntarios que se sumaron a un programa de productores ambientales que están sensibilizados que son responsables con el ambiente entonces estamos trabajando en conjunto por suerte tenemos la decisión política que nos acompaña que hace que todo esto sea más fácil porque tenemos que articular con todas las secretarías después tenemos también este trabajo que estamos haciendo con INTA INTA ahora viene a Escobar también ahí lo tenemos a Andrés que va a venir para Escobar con Pedro Taviano Martín bueno todo el equipo a hacer base acá en Escobar también porque estamos trabajando varios proyectos juntos entonces tiene que haber ciertas cosas para que podamos avanzar en esta perspectiva pero si logramos la decisión política y articulamos con las instituciones científicas después la sociedad es permeable también o sea como nosotros tenemos que acercarnos a la sociedad y viceversa pero también tenemos que escuchar qué está pasando y hoy en día al menos en Escobar es muchísima la permeabilidad con respecto a la agroecología entonces considero que también vamos a poder educar sobre alimentación sobre producción y vamos a ir sumando esto se va a ir contagiando lo mismo que el compostaje o sea compostaje más reciclaje hace que uno no tenga nada de basura eso tiene un impacto en el ambiente increíble nada de basura no sé si alguno hace compostaje y reciclaje es absolutamente nada el tacho de basura y eso reduce la emisión del transporte bueno un montón de otras situaciones que tienen que ver con los objetivos ODS que hoy nos nombraba alguien en el chat y que estamos Argentina está comprometida en la agenda 2030 y nosotros también entonces bueno para finalizar digo estos espacios que son con muchísimas personas de diferentes perfiles son nutritivos son muy buenos tenemos que respetarlos valorarlos hablar preguntar compartir y acá estamos para seguir llevando adelante a nivel local todo lo que se va generando de diferentes espacios así que bueno quiero agradecer a Inta que me invitó que me dio lugar que me permite compartir con ustedes y espero que nos sigamos cruzando en otros espacios de capacitación y de debate así que bueno muchas gracias a todos Ingrid ¿me escuchás? sí gracias a todos dos cositas estuve reviendo todas las preguntas ahí una referida al método Lume es muy difícil de hacerlo por Zoom esperemos este año en serio hay que tener tres días para hacerlo el turco creo que estuvo Jesús también y varios hay que hacerlo tres días para hacerlo bien estar presente es un método excelente y la segunda que también me comprometo yo veo que se trabajó mucho el tema de los ODS y la agroecología los que tengan ganas me ponen ahí el mail yo les mando un trabajo que hicimos un libro que está saliendo de la facultad donde justamente tomo el tema de los ODS y la agroecología contando las cosas que se están haciendo no como contribuiría sino como está contribuyendo hoy la agroecología a los objetivos del ODS con varias experiencias de Ario Hortico la Misiones Santiago del Estero Catamarca así que los que tengan ganas ahí pongan el mail yo se los mando y los compartimos y de vuelta gracias y prometo no hablar más si ya se va a cortar agradecer a todos ya en cualquier momento se corta porque estamos a la hora 20 así que bueno porque haya más consumidores que demanden productos agroecológicos que se concienticen acerca de los alimentos sanos y su valor y lo más difícil creo que es los productores ¿no? que se convencen a los productores y nada mejor que un productor agroecológico cuente su experiencia y su cambio de paradigma ¿no? bueno bueno muchas gracias a todos y esperemos ver en la próxima taller que al menos veo un montón de gente conocida pero no me animo a agradecerles porque son muchos y después quiero más con algunos sobre todo a Luis Moselipaf quiero mencionarlo y a la gente de Caracoles y Olmío que vamos a trabajar en Escobar y queremos ir a visitarlos juntos y lo demás está bien un abrazo a todos perfecto seguimos seguimos trabajando que estén bien bueno gracias Peter por el espacio y por ser el gran organizador y juntarnos a todos gracias hasta luego